Chac, 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 chac Con eso, con eso, con eso Eso, ahora sí, muchachos ¿Cómo se llama, amiga? La china, ándale Ahora te vas a tocar su corrido En efectivo, ¿sabes? Te lo doy en efectivo Hoy no paras en la plaza, chingados Es chulado, ¿cuál es? No, que no querían, no, que no querían ¡Ay, China! Parejitos, parejitos, todos Bien fuerte, bien chingón Suena Dime como quieres ¡Fuerte! Cántala, viejo, cántala ¡Qué bueno! 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 La mirada, si me arrepiento Quiero generar y es ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo viste, Margaritas? ¿Por qué tiembles, papá? Toma la pincha tequila para que no tiembles Andas temblando como perro envenenado, compadre ¿Qué pere? ¿Qué? Andas temblando como perro envenenado, compadre Ah, trae frío, vente, déjate, abrazo, mijo Deja toda una calentadita Ay, chiquito Acá calentamos Beso 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 A juego, a juego Oye Para que no tiembre, mi chiquito Ahora sí A ver Si sí te gusta, güey No, no Si sí te gusta Beso Ahora tú a mí, güey Ahora tú a mí Mira, aquí era Beso Beso ¿Cómo no? Ahí está, eh Ya ven Ya ven Ya ven que sí les gusta Ya ven que sí les gusta Sí Sí El lodo Y el efectivo Saludito ¿Qué es todo? Vale, papá Estaba bien Vamos a ponerle a porco El torreo Vamos a ver ¡Vamos! Ya lo tengo a gancherito Por favor Se lo hiciste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡A la cita! ¡Vamos, mi gente! Que tú me perteneco Que por tu mala cabeza Vas a suplir Y no te detengo Si es tu gusto ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Así que te da Yo te debes Raventar el don Tú procedes Ya cuando en vano Tú quieras Arrepentir Retroceder Yo sufro Por tal que sufra Y si juego Siempre ver Me gusta quemar En mi casa Ponerla de frente A ver Ay, chaparrita, mija Y con tal que sufra También sufro yo, mija Los infieles Los infieles Amar de topa 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 Vente, vente Que tan amargo Sería pensar que a mi lado No hace volver Que tan amargo Que tan amargo Que tan amargo Me viene a llorar Y luego Por tu que Cibitita Que tan amargo Y luego Que tan amargo Que tan amargo Que tan amargo Y si juego se prende, me gusta quemar en mi casa, volveré a mi frente a mi bebé. Deja libre mi camino, sigue en tu punto sendero, y grata. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. ¿Por qué? Porque yo ya no te quiero. Tú pensabas que quererte con los amores de un rico. Que feliz se la pasase, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque estaba bien chiquito. ¡Chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Ese es lo bueno! ¡Quien es harte de medrone, bien es fruto sin prudencia!